Las torrenciales lluvias, que llevan cayendo sobre el sur de Florida, desde el domingo pasado han causado inundaciones, estragos, el cierre de carreteras y la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Fort Lauderdale. En el sureste condado de Ibruar, donde se encuentra la citada ciudad, al norte de Miami, se registraron hasta 30 centímetros de lluvia lo que obligó al cierre del aeropuerto internacional y de varias carreteras. Las fuertes precipitaciones, acompañadas de intensas rachas de vientos causaron al menos tres avisos de tornados en partes del sur de Florida y de inundaciones repentinas también en el área metropolitana de Miami. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió hoy una vigilancia de inundaciones para partes de los condados de Miami-Dade y Ibruar, donde numerosas zonas se presentan saturadas en día debido a las intensas lluvias que caen desde varios días. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos